En los últimos meses se ha registrado un repunte en los delitos de alto impacto en el país. La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey están bajo este fenómeno. Si bien no alcanzan los niveles de criminalidad y violencia de otros estados, sí son las primeras señales de alerta en una tendencia. Los robos a tiendas departamentales, restaurantes y joyerías perpetrados por hombres armados, asesinatos, agresiones y cobros de piso son delitos cada vez más presentes en la vida cotidiana. Frases como, antes esto no pasaba, dejaron de ser simples expresiones en charlas de sobremesa para convertirse en una cruda realidad. Robos a transeúntes, robos a casa habitación, robo a restaurantes, robos a comercio, robos de autopartes y homicidio doloso son algunos de los delitos que han aumentado en la capital del país en los últimos meses. Esto afecta la vida diaria y el patrimonio de los capitalinos. Como el caso del grupo de 20 hombres armados que asaltó la tienda departamental Walmart en Nativitas hace un mes exactamente. O el grupo que robó una camioneta de valores en la Gustavo Amadero, sin disparar un solo tiro y llevándose 4 millones de pesos. A ello se suman denuncias de algunos comerciantes en la zona del centro histórico o de algunos locatarios de la central de Abasto, que dicen ser víctimas del cobro del derecho de piso y amenazas. En la ciudad de Guadalajara, debido a la violencia, se han multiplicado los casos de justicia por propia mano. Esta problemática tomó fuerza recientemente cuando a través de las redes sociales se dio a conocer un video de dos mujeres siendo agredidas por locatarios del mercado San Juan de Dios. Lo mismo en Nuevo León, donde el Congreso aprobó esta semana una reforma al artículo 17 del Código Penal, que fue considerada por algunos expertos como un permiso para matar, pues se amplió el derecho a legítima defensa de los ciudadanos en un caso en el que se ponga en riesgo su vida. Todo esto en medio de un tangible brote de delitos.